Ah, bueno, ah, bueno, vale. Ah, pues para allá, para allá, para allá. Bueno, pues vale, wey. Ah, pues vale, pues sí, para allá, wey. Bueno, pues... Ya no me había quejado, wey, pero ¿qué? Hay que decir que es un baile bastante autista, que como que hemos ido juntos, pero bailamos separados, sin mirarnos, de la forma más incómoda posible. Espérate. Espérate, espérate, wey. Espérate, wey. Ahí, wey. Ahora sí, wey. Espérate, espérate. A la de tres, le damos un toquecito para que empiece el bailar a la vez, ¿vale? Espérate, ¿y si me pongo aquí? ¿Bailo, acaso? Ah, terminó el aparejamiento, ¿ya? Ah, wey. Bueno, wey. Ah, sí, el onda, wey. Ah, ya no es mi pareja, wey. Ah, wey. Ah, me tienen que... Me tienen que invitar, de puta madre. Yo te invito, wey. Aquí. A la base, a la base épico. Ay, espérate, espérate. A ver. A ver, me muevo pa'lante. A la de tres. Vale. Una. Dos. Tres. Bueno, no me sirve, mámelo. Sí, mámelo. Sí, mámelo. Porque bailan, pero... Baile, pero de letras. O sea, de alguien que tiene problemas puto mentales, eh. Tío, 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 tío. Fuera coñas, esto... Esto, si es a la vez, quedaría épiquísimo. A ver, vamos a intentarlo una vez. Una. Espérate. No, wey. No me dejes el culo, wey. Una. Dos. Pa' atrás. ¡Oh! ¡Ojo! ¡No! ¡Pero por qué te ha dado la vuelta! Se ha dado la vuelta. La puta que lo parió. ¡Ojo! 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 ¿Por qué me quito apachando? ¿Por qué me quito...? A ver, wey. ¿Lo entienden yo? Se me puso en medio de... ¿Ya? Se me fue... Se me fue, wey. Se me fue, wey. Se me fue, wey. Se me fue, wey. Ah, ¿tú quieres invitar yo? Pues te invito, guapetón, ven pa' acá. A ver, wey. Vamos a... ¡Ojo! ¡Ojo! ¡A ver! ¡Sí, ojo! ¡Esa es! ¡Sí, wey! ¡Sí, wey! ¡Ah, sí, wey! ¡Ah, sí, wey! ¡Sí, wey! ¡Sí, wey! A todo esto. ¿Vamos a estar unos 10 minutos o así? Sí, creo que... Nos podemos ir cuando nos salga de la punta del tipote. Cuando... Cuando... Pasen... X cosas. ¿Vale? O sea, el baile dura... Dura más. Dura bastante. Pero si nos quedamos aquí, nos podemos emborrachar literalmente luego. Ah, wey. O sea, es como... ¿Ya habéis aguantado mucho, wey? Lo, lo, lo... Lo de... 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 Yo también. Esa es la actitud, sí. Ah, también te digo... Eh... La plata que me he gastado antes... La estoy farmeando ahora. Oh, no, no. Yo también. O sea, aquí me he gastado en esos... Componentes... 26.000. Ya, estoy escuchando aquí. Ya, estoy escuchando aquí. Está ahí a tope, wey. Oye, ya podrá ser picos y al supernivez, eh. Bueno... La ruta de la matcha está ahora terminada. Pero, por favor, no estén en una ruta para salir. Silvia platita... Continuación del campamento de la mañana... Si, ¿sí? Vamos a ir al de fiesta, wey... Ah, vamos a ir al de fiesta... Esa es la que no se puede contar el camino... ¿Cómo que no? ¡Que soy atrasado, pues! ¿Que está aquí la fiesta, wey? Ah, vale, wey. Ya me han hablado al lado, wey. ¿Dónde puedo beber? ¡Ahí no me he venit! Aquí hay alcohol, wey. Aquí hay alcohol. Aquí hay alcohol... ¡Ahí, wey! I hope ourUCKLE bebe 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 bebe... Bebe mas. ¿Bebe como mis personsísima? Escucha, escucha, escucha. ¿Qué haces? Sí Ah, vale ¡Ven a mi perro! Bueno... ¿Puedes beber más? Bueno pues nada Oye güey ¿Es el épico y luego los jandales? ¿El poder del baile me posee? Espera, espera ¿Qué pasa güey? ¿Qué pasa güey? ¿Qué pasa güey? ¿Qué pasa güey? ¿Te dan más plata? No lo sé A ver ¿Qué pasa güey? ¿Uno? ¿Qué pasa güey? ¿Qué pasa güey? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa güey? Yo no puedo jugar nada, pero... ¿Eh? La ropa. Ya también puedo jugar nada. Claro, es a lo que me refiero de mejorar, cabrón. ¿Y lo de pulir? Yo lo he pulido, pero sinceramente creo que te sube el daño, los P.U. Ah, te sube en vez de como lo otro, te lo sube en porcentaje. Sí. Ah, pues... Pues hombre, viste así. Yo he pulido todo al tope. Sí, todo lo que puedas, en verdad. No pongo alcohol en mi cuerpo. Dame alcohol... Me he pulido el favor de este, chico. Si, pues yo le pongo un favor a este, chico. Convecho con usted caballero. No, no, no... En verdad, ya te hago. O sea, una vez que haces esto... Ya, ya te puedes pirar. ¿Por qué mal caso? Ahora me jode que flipas no tener el arma, chico. ¿Y por qué mal caso? Ahora me jode que flipas no tener el arma, chico? ¿Y por qué mal caso? No te sale nada, creo. No, creo. Vale, lo que sé que voy a hacer es lo de mantener la línea. Porque dejé de hacerlo. Y creo que va a ser de lo último que voy a hacer. En los cuervos, ¿no? ¿Eh? Sí. Yo ya lo completé, creo. Ah, no, sí. Yo es que hice el primero. Ah, no, no, me falta el seis. En fin hay que salir del equipo, ¿sí? Yo la cosa es que no, no, no lo hice. Tengo una minigun y hojas de puta. No los tengo, amigo. Sí, pero es que es un rival tuyo, tú. Vale. Y realmente me va a cambiar la pericia. A ver si... En plan, cuando pueda. A ver si de repente cambia. A lo mejor es que... La mía es un arma, pero a lo mejor te da una habilidad especial. No, según eso... Te da un arma. También. De hecho, eso es lo que me deja ahí un poco como... ¿Eh? No sé, ¿verdad? De hecho... No sé si, lo que tal, si aquí sí se farmea bastante plata. ¿Pero de dónde? En lo de la línea, mantener la línea. Ah, sí. Porque, ¿tú puedes volver a hacer a uno que ya has hecho o no? Creo que no. Creo que ya sea de ganes. ¿Qué bichos que me he visto, güey? ¿Qué pasa? ¿Me han hecho spoiler, güey? Vale, voy por la etapa 6. Sí, es una habilidad al final del... ¿no? Sí. 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 Vale, te cuenta como arma. Sí, te cuenta como arma, pero es una... Sí, es una habilidad. Sí. ¿Sí? A la ronda 7 A la ronda 7 Joder, la ronda 7 era super fácil Al menos en comparación A la ronda 7 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 A la ronda 7